Acción Había una señora acá No Ah, ahora no Pero menos un duro ¿Te ayudó? Perdón, sí ¿Estás bien? Sí Sí, todo cool ¿Todo bien? Bien Parece que estás nervioso ¿Yo? ¿Nervioso no para nada? ¿Eso lo pensabas pagar? Sí No ¿No? No sé por qué lo hice la primera vez que hago lo así Se nota, sos un pésimo ladrón ¿Cuánto cuesta? Te te pago el triple por las molestias Te vas a llamar a la policía Por favor no Ya es un chiste ¿En serio? Dejate, pero yo Es así, la próxima tenés cuidado Gracias Gracias Coctel Bien Coctel Había una señora acá Ahora no Terminando uno ¿Me ayuda? Coctel Perdón, sí Tiene Tiene Había una señora acá Ahora no Terminó su turno ¿Me ayudó? Perdón, sí Sí ¿Estás bien? Sí Sí, todo cool ¿Vos bien? Bien 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 Parece, estás un poco nervioso ¿Yo? No, no, para nada Corte, ¿bien vamos o no? Pasa nada Acción No, 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 para nada No, no, para nada Corte Tiene una señora acá Había una señora acá. Ahora no. Terminó su turno. ¿Me ayudó? Gracias, perdón, sí. Sí. Sí, todo es cool. ¿Vos bien? Bien. Pareces un poco nervioso. ¿Yo? ¿Nervioso? No. Acción. Había una señora acá. Ahora no. Terminó su turno. No. Perdón, sí. Sí. Correí. Qué bien. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Yo? Sí, sí. Todo es cool. ¿Vos bien? Bien. Estás un poco nervioso. ¿Yo? ¿Nervioso? No, para nada. ¿Eso lo pensás pagar? No, no. Suplicamos con tu vida. Es la primera vez que hago así. Es algo así. Por favor. Así suplicamos con tu vida porque te mando la guillotina en 6 segundos. No. No. Sí. No. Es la primera vez que hago así. Sí, sí. Sí. todo el james. Vamos a llamar más. Bueno. Bueno, esta es la última... Acción. ¿Había una señora acá? Ahora no Terminó a estudiar ¿Me ayudó? Perdón, sí Sí ¿Estás bien? Sí, 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 todo full ¿Vos bien? Bien ¿Estás un poco nervioso? Yo nervioso, no tiene nada que ver ¿Y eso? ¿Estás a parar? Sí No No Es la primera vez que hago algo así, no sé por qué lo hice No, no, sos pésimo la verdad Te pago el triple por las molestias, ¿cuánto cuesta? Estoy obligado a llamar a José No, 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 por favor, por favor, te pago el triple, en serio ¿Es un chiste? ¿En serio? Sí Pero regalo, ya pasé por este etapa Lo único de la próxima tenés cuidado Gracias 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 Corte Bien Acción ¿Ahora no? Ya está para la estornada Vamos una más, tenemos más ruedas Silencio, por favor Acción A mí me siguieron acá ¿Ahora no? Sí, ya tenemos otro culo ¿Me ayudó? Sí ¿Aquí? Yo, sí No, cool Vos, ¿bien? Bien, pareces un poco nervioso ¿Yo? ¿Nervioso? No, no, ya ¿Ves a pagar por eso? Sí No, no Pero perdón, es la primera vez que hablar, yo no estoy acostumbrado a hacer esto Se nota, sos pésimo la verdad ¿Te pago por esto? ¿Cuánto es? ¿Te pago el triple? Estoy obligada a llamar a la policía No, por favor, no Es un chiste ¿En verdad? Te lo regalo yo Ya no sé por esta etapa La próxima vez Tenemos un privador Gracias, gracias, gracias Acción Había una señora acá ¿Ahora no? Ya está en el otro culo Vamos, una mano Había otra señora acá Perdón, vamos, perdón Vamos a seguir Acción Bien, corte ¿Dónde está la cámara? Acción No sé siquiera acá ¿Ahora no? Sí, ya también hace todo ¿La ayuda? Perdón Sí, sí Levantaron, levantaron Sí, a la cara Sí, a la cara Y a la cara ¿Sería caché el chocolate? Sí, sí Acción ¿Qué es señora? ¿Ahora no? Sí, ya terminó siempre ¿Puedo ayudar? Sí. ¿Fronta? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Estoy... ¿Está cool? ¿O bien? ¿O bien? Sí. ¿Parece una vez? ¡Yo! Sí. No, no. Por favor, yo nunca hice una cosa así, por favor. La primera vez que lo hago, por favor. ¿Es que yo le voy a llamar algo así? No, por favor, no. ¡Sí! ¡Está bárbaro! Es un chiste. ¡Gracias! ¡Tu madre! ¡Está madura, metiéndame! ¡No, tu te duro! ¡Pase abar! ¡Acción! Accio Una señora Ahora no Una cajera vieja No, no, no Accio 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 Se va a ayudar No, si Sontraíle y que como No, que era que va a estar tirada Es a cara de tirada Si volás una sola A vos una mas Dai, jugá Accio ¿Puedes ir acá? Sí, terminaste todo. ¿Te ayudó? Sí, sí. ¿Estás bien? Todo... todo cool. ¿Vos bien? Bien, por favor. Pareces nervioso. Oh, nervioso. No, para nada. Es bafa. No, no. Por favor, es la primera que hago una cosa así. Te pido por favor. No estoy acostumbrado a una cosa así. Se nota, sos pésimo ladrón. Te pago para volante, te pago el dinero. Te pido. Estoy obligada a llamar al vecino. No, por favor, no. No, por favor. Es un chico. Te lo agradezco yo. Ya pasé con esta etapa. La próxima. Gracias, gracias, gracias. ¿Había una señora acá o no? Sí. ¿Había una señora acá? Ahora no. ¿Había una señora acá? ¿Había una señora acá? ¿Había una señora acá? No. No. Sí. ¿Había una señora acá? Estás en el cálmalo. Pero no estás en el cuerpo. ¡No quiero! Acción. ¿Había una señora acá? Sí, pero en el futuro. Una marca, gente. ¿Y vos? Perdón, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. ¿Y vos bien? Bien. Me pareces un poco nerviosa. Yo nerviosa, para nada. ¿Estás mejor por eso? ¿Sí? No. ¿No? Nunca hice algo así, no sé por qué lo hice. Sí, sí, no, tampoco. Es una pésima la de la gente. Pagó lo que sea, el triple, por las molestias. En realidad, llamar a la policía. No, por favor. En serio, yo. Ya lo sé, policía. La persona tiene que cuidar. Gracias. Gracias, en serio, gracias. Claro. Bien. Acción. ¿Aviones, señor, acá? Sí, pero en el futuro. Sí, pero en el futuro. ¿Y yo? Perdón, no sé si. Solé, chichi. Está muy bien. Eso. ¿Vas bien? Sí, todo bien. ¿Norriza, vos todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Norriza? ¿Y ti? A veces es un poco nervioso. No, para nada. Llevo nervioso. ¿Verdad? ¿Digás conmigo? Qué buena comedia. Acción. Abierto. Abierto, señor, acá. Sí, pero en su turno. ¿Te ayudo? Perdón, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. ¿Vos bien? Ahorita, chichi. Ahorita, chichi. No, para nada. ¿Pensabas para el próximo? ¿Sí? No. ¿No? Nunca hice algo así, no sé por qué lo hice. Sí, señor. No, porísimo. ¿Cuánto cuesta? Pago el triple por las muertes. Dejar la bolsa. Seguridad llamada de la policía. Por favor, no. Soy chiste. Lo regalo yo. ¿En serio? Gracias. Gracias. En serio, gracias. Acción. Acción. Como que había una... No, 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 no. No, 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 no. Acción. 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 Acá no era una mujer, pero... ¿Y ella qué? Sí, ya no era una mujer. Sí, ya no era una mujer. Sí, ya no era una mujer. Acción. Acá no era una señora, pero ahora no está. Ok. Ya terminó su mano. Te ayudaba. Acción. Acá es de una señora, pero ahora no... No está. Ya tal vez pasó. ¿Te ayudó? Ah, sí, perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. Todo cool. ¿Vos todo bien? Sí. Parecé un poco nerviosa. ¿Yo? No. No, para nada. ¿Y vamos a parar eso? Sí. No, no. Te juro que es la primera vez que lo hago. Nunca lo hice. No sé ni por qué lo hice. Sí, se nota. Eso es una pésima quebrana. Eh, te pongo el triple. Te pongo el triple por la policía. Sí, te pongo el triple. Me voy a olvidar a llamar a la policía. ¿Qué? No, por favor, no. Es un chiste. Yo ya pasé por esto. Te lo regalo yo. ¿En serio? A la próxima tecnología. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te agradezco. Corte. Acción. Acá hay una señora, pero ahora... Vamos a ver. Acción. Acá hay una señora, pero... Puedo que ya no... No está bien. No, ya terminó su turno. Ok. ¿Te ayudo? Ah, sí. Perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. Todo cool. ¿Vos todo bien? Sí. Parece que estás un poco nerviosa. ¿Yo? No. Para nada, no. No, no. No, no. No, no. Acción. Hay una señora acá, y ahora acá en un estómago. No, ya también no supo. Ah, ok. ¿Te ayudo? Ah, sí, perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. Todo cool. ¿Vos todo bien? Sí. ¿Parece un poco nerviosa? ¿Yo nerviosa? No, para nada. ¿Pensabas pagar por eso? Sí. No, no. Es la primera vez que lo hago, te juro. Nunca lo hice. Es la primera vez. Sí, se nota. Es mi... Pésima ladrón. Mirá, te pago el triple. Te pago el triple por la molestia, así. Me veo que te vas a llamar a la policía. ¿Qué? No, 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 por favor, no. A la policía no. Es un chiste. Yo pasé por ella. Pero tenemos que dar a la persona. Pero la otra. Dale. Ay, gracias. Gracias, gracias. Corte. Acción. Acá es una señora, pero ahora no está. No, ya terminó su turno. Ah, ok. Sí. ¿Te ayudó? Ah, sí, perdón. ¿Estás bien? Sí, sí, claro. Todo cool. ¿Vos todo bien? Sí. Parece un poco nerviosa. ¿Yo nerviosa? No, para nada. ¿Pensabas pagar con eso? Sí. No, no. Es la primera vez que lo hago, te juro. Nunca lo hice. No sé ni por qué lo hice. Es la bolsa tina. Se nota. Es una pésima ladrón. Mirá, hacemos una cosa. Yo te pago el triple por las molestias ocasionadas. Hacemos así. Me veo la idea de llamar a la policía. ¿Qué? No, 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 por favor, no, no. La policía, no, no, no. Es un chiste. Yo la pasé para esta etapa. Te lo voy a dar yo. ¿En serio? En la próxima. Dale, gracias. Mil gracias, gracias. Muy bien, chicas. Acción. Hay una señora, creo. Sí. Terminó su turno. ¿Te ayudo? Perdón, sí. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Todo bien. ¿Vos? ¿Bien? Bien. Parece que estás un poco nervioso. ¿Yo? ¿Preciosa? ¿No? ¿Pensabas pagar por esto? Sí. No, no. Disculpa, yo nunca había hecho esto. Es la primera vez que lo hago. Sí, me doy cuenta. Sos una pésima droga. ¿Cuánto cuesta? Te pago el triple. Estoy obligada a llamar a la policía. Ay, no, por favor, no. Ay, no. Es un chile. Es un chile. Es un chile. Es un chile. Te lo pago yo. Te lo regalo. Pero, tened más cuidado la próxima vez. Yo ya pasé por esta. Gracias. Gracias. Corte. Acción. Hay una señora acá. Sí. Es un chile. Tengo que ir a la policía. Sí. Sí. Ay, no. No, no. No, no. Sí. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se perdió Alcio Ah, hay una señora acá Si, su turno terminó Esa es mala de gipsis Esa es mala Esa es mala Esa es mala Había una señora acá Si, se terminó su turno ¿Me ayudó? Perdón, si ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Soy Juli ¿Vos estás bien? Bien, padre no son como nerviosas No ¿Yo? ¿Nerviosa? No, estoy bien Se está quemando la nariz Vamos, ¡Vamos, Sura! No ¿Habrá una señora acá? Si Supongo, señoría ¿Me ayudó? Perdón ¿Estás bien? Bien. Sí, cool. ¿Vos? ¿Bien? Bien. ¿Estás un poco nerviosa? ¿Yo? No, para nada. ¿Pensabas para ver por eso? Sí. No, no. Disculpa. Disculpa, yo nunca había dicho eso. Sí, te doy cuenta. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa con el teléfono? Ah, voy a empezar a ver. Sí, terminó su turno. ¿Me ayudó? Perdón, sí. Sí, sí. ¿Estás bien? Bien. Todo cool. ¿Vos? Bien. Parece que estás un poco nerviosa. ¿Yo? ¿Nerviosa? ¿Pensabas pagar por esto? Sí. No. ¿No? Disculpa. Yo nunca había hecho esto, perdón. No sé por qué lo hice. Sí, me doy cuenta. Sos una pésima ladrona. ¿Cuánto cuesta? Te pago el triple por las molestias. No. Voy a llamar a la poesía. No estoy obligada. Ay, no. No, no, por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te lo regalo yo. ¿En serio? Te lo regalo yo, pero tené más cuidado la próxima vez. Gracias. Gracias. Corte. Muy chicas. Acción. ¿Había una señora acá? Sí. Terminaste tú, ¿no? ¿Te puedo ayudar? Sí. Sí, perdón. ¿Todo bien? Sí, todo. Todo cool. ¿Vos bien? Bien. Pareces nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Yo? No para nada. ¿Me estabas para eso? Sí. No, no. Ay, perdón. No sé por qué hice eso. Nunca hice algo así. Se denota. Es una pésima la verdad. ¿Cuánto vale? Eh, lo pago a triple. Por lo menos que estés. Estoy obligado a llamar a la policía. ¿Qué? No, por favor. No, por favor. Es un chiste. Te lo regalo yo. Llévatelo. Va a ser por neta posibilidad. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. La persona no es brujada. Es una forma. Acción. Hay una señora acá. Gracias. James, sigue. Había una señora acá. Sí, también es su turno. ¿Te puedo sudar? Sí, perdón. ¿Estás bien? Sí, 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 qué cool Eh, perdón, ¿vos bien? Pareces nerviosa ¿Nerviosa? ¿Yo? No, no, no ¿Pensabas pagar eso? Sí No, ¿no? Ay, nunca hice algo así Es la primera vez ¿Se ven o no? Es una vez ¿Qué? Había una señora acá Sí, también es su turno ¿Te puedo ayudar? Sí, perdón Mirá esa cámara de seguridad Arriba Eso Mirá, yo quiso reír como Me va a computar Esa persona No, 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 no Sí, estaba cool ¿Vos bien? Espera, manchotera Esa madre Bien Bien ¿Qué pasa si la hubiera caído acá? Haccio Había una señora acá Sí Sí Está conmigo su turno ¿Te puedo ayudar? Eh, perdón, sí ¿Estás bien? Sí Sí, sí, re, todo cool ¿Vos? Bien Bien ¿Parecés nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Yo? No, no, no Pensabas poder eso Sí No ¿Estás derramada? ¿No? Ay, no sé si por qué hice esto Nunca hice algo así Se nota, sos una pésima larga Eh, pago el triple Pago el triple con las molestias Esté obligado a llamar a la policía ¿Qué? No, por favor No Es un chiste Llévatelo, te lo regalo ¿En serio? Sí, sí, ya pasé por esa etapa también La próxima te lo más cuidaba Bueno, gracias Lleva a ti de esos productos Sienes por el salón ¿Qué es lo mejor? ¡Oh! 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 ¡Acción! Había una señora antes Eso todo lo terminó ¿Te ayudó? Sí, sí, perdón Sí, todo culo ¿Vos bien? Bien Me parece que estás un poco nerviosa ¿Yo nerviosa? Pero no, para nada ¿Pensabas pagar por eso? Sí No ¿No? No No sé por qué no hice un país al gozo Me di cuenta Es una pésima drona ¿Cuánto cuesta? ¿Pago el filtro? No Yo le hago llamar a policía No, por favor No, por favor Vean un chistro Vean un chistro Vean un chistro Vean un chistro La tía de 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 supermercado Detrás de una... Acción Había una señora antes Su turno terminó ¿Te ayudó? Sí, sí, pero... ¿Estás bien? Sí, sí, todo cool ¿Vos bien? Bien Parece que estás un poco nerviosa Yo nerviosa No, para nada ¿Pensás jugar por eso? Sí No, no ¡Corte! ¡Ven, no estás! ¡Acción! ¡Corte! Ahí no vas a sentir pánico Ahí no vas a sentir pánico ¡Acción! ¡Corte atrás, rápido! Había una señora antes Su turno terminó ¿Te ayudó? Sí, sí, perdón Sonrisa Sonrisa ¿Estás bien? Sí, todo cool ¿Vos bien? Bien Me parece que estás un poco nerviosa ¿Yo? Nerviosa no, para nada ¿Pensás pagar por eso? Sí No, no No sé por qué lo hice Nunca hice algo así No, no, te juro por Dios que nunca hice algo así Te cuento Sos una pésima ladrona ¿Cuánto cuento? ¿Pago el triple policía? No Estoy oleado a llamar policía No 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 Es un chiste ¿En serio? No, rara yo Ya pase por eso La próxima Te vamos a cuidar Gracias 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 Corte Acción Silencio, por favor Acá había una señora Sí, pero terminó su turno Vamos a un avance de un vuelto Acción Acá había una señora Sí, sí, pero terminó su turno ¿Me ayudó? No Sí, sí Perdón ¿Está bien? Sí 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 Disculpe ¿Está bien? Bien Bien Se te veo como nervioso No No No, yo, yo Estoy bien No hay nada No hay nada Esos más jóvenes No hay nada 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 Acción Aquí había una señora Sí, sí, pero terminó su turno ¿Me ayudó? No hay nada No hay nada Sí, sí, pero no No hay nada 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 ¿Pensaba pagar por eso? Ajá No, no Ay, yo no sé por qué hice eso Yo nunca había hecho algo así No, sí se nota porque eso es pesima la droga Ay, mira Yo te puedo pagar tres veces el precio de eso Por las molestias causadas, ¿sí? No, me veo obligada a llamar a la policía No, están chidas, están chidas Te los regalo yo Yo ya pasé por eso Lo que sí, la próxima te llamamos Gracias 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 Gracias. ¡Cóbrete! ¡Vuelve! ¡Acción! ¿Había una señora aquí? Sí, pero terminó su turno. ¿Te ayudo? ¿Tú? Sí. ¿Tú? 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 ¿Bien? Sí, sí, bien. ¿La ves un poco nerviosa? ¿No? Yo estoy muy bien. Muy bien. Sí. 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 Acción Acción ¿Vos querés estar creyéndose? Porque ahora veo la cara de asombro Acción Acción Hay una señora acá Su turno ya terminó Acción 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 Había una señora acá Sí, su turno ya terminó ¿Te ayudó? Perdón, sí, sí ¿Estás bien? Yo sí, todo cool Sí, sí, ¿vos todo bien? Bien Acción 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 ¿Te ayudó? No, no No, no La verdad es que Nunca lo he No, no No, no Hay una señora acá. Sí, se tomó ya terminado. Mira a ella. ¿Te ayudó? Perdón, sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, todo cool. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien. ¡Para! ¡Acción! ¿Había una señora acá? Sí, su turno ya terminó. ¿Te ayudó? Perdón, sí. Dale, yo doble una. Todo bien. ¿Estás bien? Sí, sí, todo cool. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Parece que estás un poco nervioso? No, nervioso yo no. ¿Y suerte? No, no. No, 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 no lo pongo más debajo de la... Todo uno. Acción. Había una señora acá Si, Sotorno ya está bien ¿Te ayudan? Perdón, si, 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 tomá ¿Estás bien? Si, si, todo cool Vos todos Parecía un poco nervioso No, no estoy nervioso ¿Pensabas pagar por eso? Si No, no No, no, bueno, lo que pasa es que No sé por qué lo hice, nunca hice esto Me lo había olvidado llamar a la policía No, la poli no, por favor Es un chiste Te lo regalo yo, porque yo ya pasé por esto Pero tenemos que cuidar a la próxima Gracias Chao Acción ¿Hay una señora acá? ¿En serio? ¿En serio? Yo también, Sotorno ¿Me ayudo? Sí Perdón ¿Estás bien? ¿Sí? Sí Todo cool ¿Vos bien? Bien ¿Estás un poco nerviosa? ¿Yo? ¿Nerviosa? No Para nada ¿Pensabas pagar por eso? Sí No ¿No? ¿No? No sé por qué lo hice No sé Yo nunca hice algo así Te lo juro Pero el amor de Dios Es una pésima la verdad Ahora es una cosa Decime cuánto es Que yo te pago el triple Por las molestias estas Acción Acción Acá hay una señora Sí, que terminó su turno. ¿Te ayudó? Sí, perdón. ¿Estás bien? Sí, 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 todo cool. Ay, perdón, ¿vos bien? Bien. ¿Estás bien con la riosa? ¿Yo? ¿La riosa? No, perdón. No para nada. ¿Pensabas pagar por eso? Sí. No, ¿no? Eh, yo no sé por qué lo hice. No es una siniestra cosa, te lo pido, por favor. Sí, se nota. Ya no empezamos a ladrar, no. Bueno, ¿cuánto es? Te juro que te pago el doble. El triple, el cuádruple, lo que quieras. Estoy obligada a llamar a la policía. No, 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 por favor, a la policía te lo pido, por favor, que no. No sé, Tomás, te doy los productos, te los regalo, tenés para comer en tu casa. Te lo pido, por favor, no llegues a la policía. ¿En serio? Te lo regalo yo. Ay, gracias. La próxima vez te lo regalo. Gracias. Gracias. Acción. Acción. Corte. Decide. Acción. Hay una señora acá. Sí. Sí. Se estuvo caminando. ¿Te ayudó? Eh... Sí. Perdón. Eso. Eso. Sí. Sí. Todo cool. ¿Vos bien? Bien. Bien. Es un poco nerviosa. ¿Yo? ¿La diosa? No, pero... ¿Qué decir? ¿Pensabas pagar por eso? Sí. No. ¿No? No sé por qué lo hice. No... No sé por qué lo hice. Te juro que no. No sé por qué lo hice. No, 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 no. No sé por qué lo hice. Es un pésimo ladrón, pero... Decime cuánto es que te pago el triple. Te pido a llamar a la policía. A la policía. No, no, no. Por favor, te lo pido. A la policía, por favor. Tomá, te doy algo esto, te doy... No sé, tenés para comer una semana a tu casa, pero por favor, te juro que a la policía. No, no, no. Por favor, te lo pido. No. Es un chiste. ¿Por qué enseguida? Te lo ordené en eso. Ya pasé por este etapa. Con la policía, por eso lo teníamos jurado. Gracias. Gracias. ¡Cortes! ¡Muy bien!